Bueno, obviamente queremos ganar más chicas, queremos buscar nuevos talentos, ya sea acá en el Callao o en cualquier distrito. Siempre hemos dicho que acá en el club siempre van a estar las chicas que quieran estar con nosotros. Y es por eso de esta convocatoria, esperemos que más chicas se sumen a nuestro equipo para poder seguir reforzando las líneas. Bueno, por ahora estamos con las convocatorias a las U16, es por eso que las categorías son 2007, 2008, 2009, 2006, perdón. Y la idea es seguir armando nuestro equipo, por el momento las mayores ahorita están descansando, pero la idea también ya es que el próximo mes también seguir con las mayores y a la par poder trabajar con las U16 ya que estamos a puertas del campeonato de las U16. Es por eso que estamos preparándonos para eso. Invitar a todas las chicas que vengan a las convocatorias, nosotros estamos siempre prestos a poder recibir a todas las chicas que quieran pertenecer, que quieran jugar por este lindo club. Y a la hinchada siempre agradecerles por siempre darnos su aliento, por brindarnos siempre su apoyo. Nosotros siempre vamos a estar trabajando para el bien del club. Vamos hoy. Bomba, 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 para siempre.